Estamos realizando un mural de la comunidad 3 que se trata sobre dos temas, uno que es la adolescencia, el embarazo adolescente y otro sobre la comunidad LGTB. Escogimos estos dos temas ya que los embarazos a temprana edad se están viendo mucho en estos sectores y eso no se debe porque es que traer un bebé al mundo pues tan joven no es como tan responsable y también lo de la comunidad es porque la gente no respeta las formas de pensar de los otros entonces hay que concientizar que cada quien tiene su forma de pensar. Pues el principal objetivo es al entender a la comunidad de que los jóvenes pueden vivir de una sexualidad sana, responsable y placentera sin tener ninguna otra complicación. Pues fueron ideas de nosotros mismos los adolescentes ya que eso se ve mucho en la comunidad. Esas actividades son valiosas e importantes porque hay que hacer que los jóvenes tomen conciencia de que la sexualidad se pueda hacer con sentido de pertenencia, respeto por nuestros cuerpos y responsabilidad. Pues todos tenemos derecho pues a elegir lo que pues como queremos tener pues nuestra vida y a elegir lo que pues en sí es nuestra vida, lo que nosotros decidamos y como la queremos llevar. Me parece que se aplica en estos momentos a la vida de mi sobrinita que está muy jovencita y quizás no pensó antes de quedar en embarazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.